Hola, comunidad Rosbree. Estamos con Marcos Pueyrreidón, presidente e-commerce, Institute and Global Executive de Vitex. Hola, Marcos. Buenas tardes, Elizabeth. Muy contento de estar acompañándolos hoy. Muchas gracias por tu tiempo y por, pues, nada, por la entrevista. Y, pues, bueno, vamos a comenzar. Bueno, queríamos comenzar preguntándote, a 25 años de digital e-commerce en Iberoamérica, ¿cómo evalúas la evolución del comercio digital en la región? ¿Y cuáles crees que han sido los hitos más significativos? Son 25 años de mucho camino recorrido, ¿no? Uno tiene que ponerse a pensar con la mirada en el retrovisor de todo lo que ha sucedido. Por eso nosotros estamos hoy festejando estos 25 años con una colección de 25 libros que se llama Génesis de un futuro digital, donde contamos cómo llegamos hasta acá después de todos estos momentum, como los definimos, que fueron los que fueron impactando a nuestra industria para transformarse en un ecosistema que viene a impactar en forma transversal a todas nuestras industrias. Más después de la pandemia que vivimos desde ACDC al cuadrado, desde antes, durante y después del COVID-19, con estos cambios totalmente de hábitos que vivimos a nivel, no solamente de consumo, sino de trabajo, de negocios, de entretenimiento. Pero en estos 25 años hemos, como gran tecnología disruptiva que es Internet, hemos venido a cambiar las formas de hacer las cosas. Entonces es un antes y un después que se potenció por la pandemia y que nos ha permitido hoy poder hablar de un ecosistema muy robusto con tasas de penetración de más de dos dígitos. Hoy más del 18 en el caso, depende de los países, ¿no? Porque tenemos seis países que son maduros en Latinoamérica, Argentina, Brasil, México, Colombia, Chile y Perú, donde las tasas de penetración de los canales digitales sobre el negocio total ya supera el 10%, o sea, los dos dígitos. Y hay países como Argentina que el impacto ya está en 18%. O sea, el 18% de lo que se consume a nivel consumidor final pasa por canales digitales. Y eso es un resultado de 25 años, no ha sido algo que se ha gestado de la noche a la mañana, sino ha sido un trabajo que tiene este impacto después de mucho tiempo y después de muchos momentos que se vivieron, que van desde el boom de las mobile, el boom de los buscadores, el boom de las redes sociales, el boom de los marketplace, todo lo que nos ha permitido a nosotros esta evolución de la banda ancha y a su vez la evolución de la oferta, el tener oferta que cumpla con las buenas prácticas y genera una experiencia de compra positiva a través de los canales digitales. Esta madurez del ecosistema ha permitido que estemos hablando de esta penetración de los canales digitales y en el día a día que tenemos se ha transformado en una herramienta vital. Claro, totalmente. De hecho, justamente ahora que estás abordando estos cambios como la pandemia, queríamos preguntarte un poco tu opinión de qué manera esta nueva revolución que se está dando de la inteligencia artificial está transformando la industria digital, ¿no? Y pues desde tu perspectiva, ¿qué impacto crees que tendrá en el futuro del comercio electrónico en la región? Bueno, primero que hay que entender, y por eso hablamos de esta colección, e invito a todos a que ingresen a digitalcommerce.com, es el digital, ahora tengo que pensar, colección de un futuro digital, digitalcomerce.com, que pueden ingresar al sitio para poder tener estos 25 momentum, porque es un déjà vu, en el fondo ya lo vivimos, o sea, nosotros hemos vivido estas olas, estos tsunamis que nos han, a nosotros, cambiado la forma de hacer las cosas y que lo vivimos ahora con inteligencia artificial. Inteligencia artificial lo que está haciendo es cambiar la forma de hacer las cosas, o sea, de la misma manera que internet, de la misma manera que las redes sociales, de la misma manera que WhatsApp, de la misma manera que las distintas herramientas que venimos a utilizar, el comercio conversacional, el comercio colaborativo, todo lo que es Big Data y el uso de inteligencia artificial, lo que van a permitir es hacer mejor, de hacer de una forma distinta y mejor las cosas, generando, si queremos, beneficios, no solamente para la oferta, sino para la demanda, pero el gran desafío es cómo nosotros surfeamos estos tsunamis, esos cambios que vienen a reconvertir, vienen a ponernos en un modo de desaprender para aprender nuevamente, y ese desaprender para aprender nuevamente es el gran desafío que tenemos, en forma constante que nosotros tenemos que incorporar, por eso este libro, esta colección que hemos sacado de Génesis Futuro Punto Digital, que es en donde pueden acceder a todo este contenido, les permite entender este nuevo modo que tenemos que incorporar, este modo de desaprender lo aprendido para aprenderlo nuevamente, porque lo que tenemos que aprender es a surfear estos tsunamis, a montar estas olas que van a venir en forma constante y en forma mucho más repetitiva en los próximos años, porque hoy estamos hablando de inteligencia artificial, pero mañana vamos a hablar de otras tecnologías disruptivas que son exponenciales y que vienen a cambiar la forma de hacer las cosas. Claro, justo a este crecimiento que se está teniendo, ¿no? Con una velocidad que no se había visto antes. Y esto se debe principalmente a que la tecnología viene a ayudarnos a nosotros desde el lado de la oferta, desde el lado de la demanda, desde el lado de la demanda a poder satisfacer la demanda de un producto o un servicio, y a tener más oportunidades, porque democratiza. Y desde la oferta lo mismo, democratiza el acceso a los consumidores, democratiza y ayuda a hacer las cosas, porque nos permite a nosotros acceder a, no solamente al conocimiento, sino a una forma distinta de hacer lo mismo, pero con herramientas y recursos distintos. Entonces, hay que aprovechar, y hay un gran desafío por parte de lo que son principalmente fines emprendedores, en entender, en acceder al conocimiento de cómo utilizar estas herramientas y recursos para beneficio propio. Claro, sí. Y bueno, de manera más concreta, también queríamos preguntarte qué cifras y datos recientes destacarías sobre este crecimiento del e-commerce, ¿no? En mercados locales, Iberoamérica, y cómo crees que están cambiando los hábitos de consumo de estos mercados. Bueno, principalmente vamos a seguir creciendo con tasas de dos dígitos en todos nuestros mercados. Hay mercados que son los que no mencioné, como Bolivia, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Centroamérica, que van a crecer aún más todavía. ¿Por qué? Porque el uso, estos saltos que van a ver a partir del rollout de 5G, o sea, vamos a ver muchos casos donde van a pasar de la nada al todo a través de mobile. Tengamos en cuenta que estos dispositivos cada vez se están masificando más y que van a ir evolucionando también, porque este smartphone que nosotros conocemos hoy, yo lo que tengo acá es un iPhone, este iPhone se deja de fabricar en el 2030, y los 2.800 millones que serán para esa época de usuarios de iPhone van a migrar hacia un dispositivo que va a tener inteligencia de voz, reconocimiento de voz y realidad aumentada. Y esa realidad aumentada con una conexión de 5G, 5G es 100 veces más velocidad que 4G, nos va a permitir estar ubicuamente conectados con inteligencia artificial en cualquier lado, en cualquier momento. Entonces eso va a facilitar la incorporación de estos canales, estas nuevas herramientas y recursos que se basan en Internet, pero que van a evolucionar hasta transformar el comercio electrónico en comercio, en fusionarse en el día a día, en el día a día de no solamente el consumo, sino el trabajo, del entretenimiento, de la educación, de todo lo que hacemos, va a estar embebido con la tecnología, donde nosotros lo vamos a ver como algo mucho más natural, porque va a estar incorporado en todas las cosas que nosotros vamos a estar utilizando o haciendo. Entonces creo que lo que vamos a vivir va a ser una evolución mucho más rápida, mucho más natural, y mucho más, si queremos, impregnada en el día a día de cada una de nuestras actividades, van a estar con un fuerte impacto de tecnología. Claro, un cambio total en los hábitos de consumo, ¿no? Sí, bueno, tengamos en cuenta que venimos de una pandemia, generalmente un hábito se genera en tres semanas, y nosotros, científicamente, ¿no? Uno genera y se apropia de un hábito en tres semanas, y nosotros tuvimos dos años con este cambio de hábitos, y nos hemos dado cuenta que muchas cosas que nos trajo Internet, imagínate lo que hubiera sido la pandemia, para el lado de los consumidores, y para el lado de la demanda, y para el lado de la oferta. Hubiera sido una pandemia mucho más ruda, mucho más fuerte, donde lo hubiéramos pasado muy mal, y gracias a Internet no la pasamos tan mal. Entonces, muchas empresas, principalmente pymes y emprendedores, lograron mantener sus negocios, gracias a Internet, y nosotros, como consumidores, logramos no pasarla tan mal gracias a Internet. Así que, yo creo que eso es algo que vino para quedarse, que está ya asimilado en todos nuestros hábitos, y que se va a profundizar. Y eso es lo que tenemos que aprovechar. Como oferta, si somos emprendedores, empresas, no importa el tamaño, tenemos que aprovechar esta democratización que nos trajo Internet, y todas estas tecnologías que vienen abrazadas a Internet, para que nosotros podamos aprovecharles y sacarles ese beneficio a nuestro negocio o emprendimiento. Claro. Justamente tocabas, bueno, algunas tendencias. ¿Cuál crees que son las principales tendencias y tecnologías emergentes que van a ser clave para el industria digital en 2024 y en los años siguientes? ¿Y cómo crees que se están adaptando las empresas para aprovechar estas tendencias? Bueno, primero, más que unas tendencias, yo habría de realidades, ¿no? Hoy tenemos realidades, que es inteligencia artificial, es una realidad, pero que viene a ser la punta del iceberg de lo que viene por debajo. Y todo lo que viene por debajo va a ser el rollout de 5G, o sea, hoy estamos, muchos de nuestros mercados están empezando a vivir lo que es esta evolución de 4G a 5G, que es 100 veces más de velocidad, pero también la ubicuidad de la conectividad. O sea, cuando vemos a Starlink y todos estos satélites que se están volcando en forma masiva, eso nos va a traer que podamos estar conectados en cualquier lugar, en cualquier momento, con un ancho de banda de 5G. Y eso va a permitir que internet de las cosas, que cada uno de los dispositivos, por ejemplo, estas supercomputadoras de bolsillo, ya no van a ser tan necesarias, porque la capacidad de procesamiento y almacenamiento va a estar en la nube, y eso va a hacer que todo esto sea mucho más accesible, el costo sea mucho menor, y nosotros tengamos esa capacidad de procesamiento y almacenamiento directamente en la nube, y eso nos va a permitir acceder a mucha más potencia en lo que es inteligencia artificial, porque va a estar mucho más accesible para todos nosotros. Y esto va a generar que internet de las cosas esté en cada una de las cosas que nosotros utilicemos en cada uno de los procesos de la cadena de valor hacia el consumidor final, o de cualquier otra cadena de valor, ya sea de entretenimiento, de educación, de trabajo, donde la tecnología va a ser un aliado que nos va a estar acompañando para modificar la forma de hacer las cosas y hacerlas más eficientes. Donde el gran desafío va a ser el conocimiento de cómo aprovechar estas herramientas y recursos en forma adecuada, que genere valor y que sea rentable y sustentable en el tiempo. Claro, una relación cada vez más estrecha. Sí, principalmente porque va a estar embebido en todo lo que estamos haciendo. Entonces, aquí es lo importante de los eventos que hacemos desde el E-Commerce Institute, de los E-Commerce Days, de vuelta vuelvo a esta colección de Génesis de un Futuro Digital, porque permite entender, a través de estos 25 libros, qué es lo que nosotros hemos hecho en estos últimos 25 años para dominar el pasado, para estar preparados para el presente y poder surfear el futuro. Entonces, vuelvo a recomendarles que ingresen en GénesisFuturo.digital y van a poder acceder a los 25 libros, Inteligencia Artificial y las distintas dimensiones para poder navegar en homenaje que hacemos a todo nuestro ecosistema del digital commerce en Iberoamérica. Claro, ¿no? Increíble para conocer un poco más a fondo. Y bueno, en términos de desafíos, queríamos preguntarte ¿cuáles crees que son los principales obstáculos que enfrenta el comercio electrónico en la región, en este contexto? Bueno, el principal desafío es cómo seguir creciendo en forma rentable y sustentable, ¿no? Y a partir de ahí, la profesionalización del capital humano, de ese talento que lo tiene que hacer posible, ese es el gran desafío que tenemos que enfrentar. O sea, ¿por qué? Porque hoy todas las herramientas, recursos y el conocimiento está. Y ahora que estamos hablando mucho de Fórmula 1, uno tiene que estar preparado a nivel de los boxes de Fórmula 1, de poder sacar el coche en menos de tres segundos y de poder hacer las cosas tan bien para que uno pueda ser rentable y sustentable en el uso de estas tecnologías aplicadas a generar a ese job to be done, que es generar una experiencia de compra positiva, el generar que un negocio o emprendimiento sea rentable y sustentable. Eso es lo que tenemos que poner foco y el conocimiento es la base de todo esto. Claro. Y justamente, pues, queríamos preguntarte qué soluciones o qué estrategias se están implementando para superar estos, no desafíos, pero para aprovechar todas estas oportunidades que tenemos como mercado. Bueno, hoy principalmente son lo que llamamos los dogmas del digital commerce, que es el comercio colaborativo, el comercio conversacional, todo lo que es el antesala al metaverso y la web 3, que básicamente es blockchain y los modelos descentralizados que nos permiten a nosotros, a través de realidad aumentada, realidad inmersiva, experiencias inmersivas, poder llevar la tienda al cliente, poder potenciar la experiencia del cliente, el consumidor en la tienda, y poder aprovechar desde un simple QR hasta realidad aumentada, todo lo que nos permite a nosotros ese empoderamiento que tuvo el consumidor de todas estas herramientas y recursos para mejorar esa experiencia de compra. Hoy la experiencia de compra es fundamental y es donde el consumidor nos compara y donde nosotros tenemos posibilidades, si somos un emprendedor o una pyme, de poder competir contra los más grandes con mayores recursos. Entonces hay que aprovechar estas herramientas y recursos que tenemos disponibles a través de internet. Bueno, bueno Marcos, para cerrar queríamos saber, en este clima con tantas oportunidades, conocíamos en el reciente evento de Vitex, justamente que Iberoamérica y Latinoamérica tienen como una gran oportunidad de crecimiento, así como el país de México. Entonces, ¿qué estrategias crees que se están implementando para superar los desafíos que enfrenta el comercio en la región? Bueno, básicamente creo que es aprovechar este ecosistema, tengan en cuenta que hoy tenemos tanto México, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Perú, ecosistemas maduros. Este ecosistema maduro es lo que nos permite a nosotros poder utilizar este comercio colaborativo, de montarnos sobre los músculos de terceros, los marketplaces, las redes sociales, todo lo que se ha generado a través de retail. El retail está abriendo cada vez más sus capacidades para que otros emprendedores y empresas puedan acelerar su crecimiento a través de canales digitales. Entonces aprovechemos este comercio colaborativo, este comercio conversacional, todo lo que nos permite a nosotros, a través de estas herramientas y recursos que nos dan los canales digitales, poder potenciar nuestros emprendimientos y negocios. Así que aprovechemos estos 25 años de camino recorrido para poder potenciar los próximos 25 años que vienen como mercado. Excelente. Sí, bueno, me encantó ese comentario, ¿no? Que los 25 años, pues tenemos estos nuevos 25 años con mucho que aprender, con mucho crecimiento y, pues, claro, estaremos al pendiente de lo que pasa y aprovechar esta oportunidad. Muchísimas gracias y gracias por la entrevista. No, muchísimas gracias a ti, Marcos. No sé si quieras cerrar con algo más. No, que esperamos que todos puedan disfrutar de este homenaje, este tributo de Génesis, GénesisFuturo.digital. Ese es el sitio web, GénesisFuturo.digital, donde pueden acceder a los 25 libros en todas sus dimensiones. Inteligencia artificial, audiolibro, entrevistas y podcast. Realmente es un trabajo muy profundo que nos permite a nosotros entender el pasado para dominar el presente y estar preparados para el futuro. Te agradezco muchísimo. Gracias a ti, Marcos. Chau, chau.